Y como estarás diciendo, el ayudar a los animales del pueblo, que hay muchos animales en situación de calle, hay animales que tienen familia, hay familias que no le pueden dar de comer porque no tienen, entonces tratamos de más o menos ayudar, que estén bien alimentados, que estén cuidados, entonces más o menos lo que uno está tratando de hacer entre mi hermana y yo, somos los dos, es que no haya tantos perros en situación de calle y que si lo hay, que estén en buenas condiciones, ¿me entendés? ¿Hace cuánto que estás con esta campaña? Y más o menos del 10 de febrero, más o menos, que hablé con Víctor en la comuna, que fui a hablar por una situación de una perra que estaba en situación de calle con sus cachorros, y yo dije, no, no, no puede ser, llegamos a un punto que ya voy a decir, ver la mamá con los cachorros en situación de calle que estén tan mal, no puede ser. Entonces fui, hablé con él, él me dio la posibilidad, me dio alimento, me dio medicación, atención veterinaria, todo. Entonces lo que uno está haciendo ahora es tratar de sacar todos esos animales en peligro, en situación de calle y todo eso, estamos tratando de sacarlos. Lo estás haciendo todo vos con tu hermana y estás poniendo, digamos, la infraestructura propia. O sea, no contás con un espacio para estos animales, sino que te estás haciendo cargo vos, desde tu hogar, digamos, en el seno familiar, de poder ayudar a estos animales en situación de calle. Bueno, también la idea de la nota no es invitar a quienes se quieran sumar para poder colaborar. Obvio, porque por ahí uno, obviamente, como siempre uno dice, trabajar en conjunto es mejor que trabajar solo. Por ejemplo, porque uno ahora lo hago solo, porque hace poquito que arranqué, más o menos, pero bueno, por ahí, como yo digo, como vos decís, lo hago en mi casa, porque la perra que hice castrar, una o dos perras que hice castrar, el cuidado lo hice yo en mi casa y todo así. No es que tenemos un espacio como decir, bueno, acá lo cuidamos y ya está. No, hay que cuidarlo en casa a los animales. Por lo pronto, entonces, si alguien más se suma a este grupo, también pueda colaborar desde poder brindar también un espacio, de poder ayudar desde ese lugar y justamente más manos que puedan dar respuesta a esta problemática que no es únicamente de la localidad de San Carlos Norte, que lamentablemente pasa en todos lados, pero que va en aumento, porque más perros en la calle puede ocasionar también más perras preñadas, que den más cachorros. Claro, por ahí lo que pasa es que la gente no toma conciencia de castrar al animal, ¿me entendés? Porque vos decís, si vos tendrías que la castración es cara o no tenés posibilidad, bueno, bárbaro, pero la castración es gratuita, ¿me entendés? Vos la gente vos decís, esto es gratis la castración, ponele, en 10 días hace la castración gratis, anda, llévala a la perra, sacá el turno, llévala. Y la gente no toma conciencia de llevar el animal para que no tenga 5, 6, 10 cachorritos la perra y que después antes de uno va a haber 10, 11 en la calle. Porque es así, pero la gente por ahí no toma esa conciencia. ¿Cuáles son las necesidades más importantes que hoy por hoy estás teniendo dentro de esta campaña que has comenzado hace pocos meses? Y lo principal es el alimento, que es lo que uno precisa, y otra que es la medicación para los perros y, ¿me entendés? Que lo atiende el veterinario y todo eso, que por suerte la comuna de San Carlos Norte se hace cargo de todo lo que es medicamento y todo eso. O sea, pero la idea es conseguir recursos desde Callejeritos para poder afrontarlos. Claro. Y en esta necesidad de recursos has lanzado un beneficio, una venta de pastas para todo aquel que quiera colaborar. La idea es recaudar fondos para esto que mencionaste. Exacto. ¿Y en qué consiste bien este beneficio? Y el beneficio este, más o menos, que por suerte la gente está ayudando, que ya hay más de 150 combos vendidos, por suerte, es comprar bolsa de balanceado, primero en principal, es la bolsa de balanceado, y después comprar lo que es de parasitario, cura bichera, todo eso para lo que es los perros en la calle. Sí, sí, para tener. Claro. ¿Cómo para tener? Lo que nos decía Fuera de Aire es que queremos aclarar principalmente que estamos hablando de Callejeritos San Carlos Norte, que el beneficio, si bien se puede realizar en los tres San Carlos, todas las personas que quieran colaborar lo pueden hacer, pero el beneficio va a ser para Callejeritos San Carlos Norte, para esta agrupación pequeña que comenzó a funcionar, y para los perros de esta localidad. Porque por ahí hay gente que se confundía y pensaba que el beneficio era para Callejeritos San Carlos Centro, pero no, Callejeritos lo que está haciendo es ayudarnos a vender combos, porque como recién arrancábamos y no somos tan conocidos, entonces nos está ayudando a vender y a hacernos conocidos. Pero no, el beneficio es solamente para los perros de San Carlos Norte. ¿Tenés idea de un número estimado, o sea, de cuántos perros aproximadamente estás atendiendo en este momento? Y mirá, yo hará dos semanas que terminé de atender una perra galga que tenía 11 cachorritos, por suerte ya los pudimos dar en adopción, tenía 11 cachorros, y después yo salgo con el auto y con la bolsa de comida y abro la bolsa y le desparramos y vienen 20, 30 perros, que vos no sabés dónde salen. Porque es increíble la cantidad de perros que hay en situación de calle o por ahí que la familia no le da lo necesario. ¿Me entendés? Increíble. Claro, con dueños, pero en la calle. Claro, eso mismo. Bueno, realmente te felicito por la tarea que estás llevando adelante. Invitamos a todo aquel que se quiera sumar, es un grupo muy pequeño, sos solamente vos y tu hermana. Se necesitan más personas que colaboren, se necesitan recursos para afrontar gastos de este tipo de ayudas, se necesitan espacios físicos, así que el que pueda colaborar con lo que sea, de lo que nombramos, será bienvenido seguramente. Obvio. Y el que quiera sumarse a esta propuesta de Callejerito San Carlos Norte también. Pero sí, por favor, obviamente que todo el que quiera ayudar y que quiera integrarse, pero obvio que va a ser con las puertas abiertas, lo vamos a esperar para que venga, que diga, yo quiero ayudar, yo quiero colaborar, lo vamos a esperar con las puertas abiertas, porque aunque por ahí la gente te dice San Carlos Norte es chico, es chico, pero hay mucho trabajo para hacer, porque es increíble la cantidad de perros que hay, es increíble. Seguramente. ¿Para cuándo es el beneficio, recordemos, y el costo para todo aquel que quiera adquirirlo, que esté escuchando la entrevista, dónde se puede comunicar y demás? Bueno, en mi número, todo el que precise o que quiera colaborar, 342-519-8365, me manda mi número y yo enseguida ya lo anoto, es un combo de pasta, tiene el costo de 350 pesos, se entrega el jueves 3, ahora el jueves que viene, y se cierra pedido el martes, más o menos, relativamente. O sea que hay unos días más para solicitar entonces estos combos y poder colaborar. Sí, exacto. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a todos ustedes.